Hola a todos, sean bienvenidos una vez más a este canal, mi nombre es Alejandra Hoy por fin traigo esta receta, se trata de un pastel de mocha 100% casero, muy fácil, yo sé que les va a encantar Así que si les interesa, los invito a mi cocina para ver cómo se hace Comenzaremos poniendo a precalentar nuestro horno, lo necesitamos a 180 grados centígrados Así cuando terminemos de preparar nuestra mezcla, el horno estará en su punto También vamos a engrasar con mantequilla o margarina dos moldes, en mi caso de 20 centímetros de diámetro por 8 centímetros de alto O uno solo de 30 centímetros de diámetro Y una vez que estén totalmente engrasados por todo su interior, vamos a colocar papel para hornear en el fondo y a los lados La mantequilla nos va a ayudar a que el papel se quede adherido Y esto lo vamos a reservar Ahora en un bol mediano cerniremos dos tazas y un cuarto de harina de trigo de todo uso Una cucharadita de polvo para hornear o royal o rexal, como ustedes lo conozcan Una cucharadita de bicarbonato de sodio Una taza de cocoa en polvo, la estoy usando sin azúcar Les muestro el empaque para que vean de cuál estoy hablando Si quedaran grumos, los vamos a desbaratar con ayuda de una cuchara Y finalmente una cucharadita de sal Todo esto lo vamos a integrar para que quede de manera homogénea Y estos ingredientes los vamos a reservar un momento Ahora en un recipiente más grande colocaremos 180 gramos de mantequilla sin sal Debe de estar a temperatura ambiente Yo lo que hice fue sacarla del refrigerador una hora antes de usarla Y aparte la trocé para que fuera más fácil Si ven ya no pone resistencia, está cremosita Y allí mismo agregaremos dos tazas de azúcar Y con ayuda de una espátula vamos a ir haciendo este movimiento Para que se integren ambos ingredientes Y una vez que estén un poco integrados Ahora sí vamos a utilizar nuestra batidora Batiremos a velocidad alta por tres minutos Para que esto se acreme un poco Pasados los tres minutos de haber estado batiendo Vamos a ir agregando tres huevos Pero lo vamos a hacer de uno a uno Agregamos uno y mezclamos Agregamos el segundo Y hacemos lo mismo Y el tercero Importantísimo mencionarles que estos huevos están a temperatura ambiente Si los agregan fríos Al hacer contacto con la mantequilla se van a formar grumos Y es posible que se corte nuestra mezcla Agregamos ahora dos cucharadas de extracto de vainilla Y batimos para integrar Ahora sí vamos a ir integrando nuestros ingredientes secos Que habíamos reservado Los que ya teníamos tamizados Pero no de golpe Va a ser poco a poco Voy a agregar aproximadamente una tercera parte Estando la batidora apagada voy a mezclar un poco Para que a la hora de que ya prenda la batidora No salgan todos los ingredientes secos volando Y ahora sí voy a batir De manera alternada con los ingredientes secos Iremos añadiendo también tres cuartos de taza de leche Debe de estar también a temperatura ambiente Asimismo agregaremos una taza de café Lo que agregue fue una taza de agua Por dos cucharadas de café soluble En este momento este café ya no está caliente También voy a agregar otro chorrito Y voy a batir Voy a agregar otra tercera parte de los ingredientes secos Hacemos lo mismo con la batidora apagada Mezclamos un poco Y batimos Con nuestra espátula raspamos el fondo de nuestro recipiente Para que no se quede ninguna partícula de harina sin integrar Y continuamos Otro poquito del café Otro poco de la leche Y mezclamos La última parte de los ingredientes secos Ya se los voy a agregar todos El mismo proceso Y agregamos la última parte del café Y la última parte de la leche Y con esta consistencia cremosa Nos tendría que quedar nuestra mezcla Ahora si vamos a vaciar nuestra mezcla A los moldes que ya habíamos preparado Asegurándonos que queden En la medida de lo posible Con la misma cantidad de mezcla En cada molde Deslizamos de lado a lado Para que nuestra mezcla quede nivelada Y ahora si vamos a llevar al horno Que recuerden debe de estar precalentado A 180 grados centígrados Por un periodo aproximado De 30 a 35 minutos O podemos hacer también la prueba del palillo Esto es que transcurridos los primeros 30 minutos Vamos a abrir el horno Y vamos a clavar un palillo al centro Si este sale limpio Quiere decir que ya está cocido En caso de que saliera sucio O ligeramente húmedo Lo vamos a regresar por otros 5 minutos Y así sucesivamente Hasta que ya salga totalmente limpio En lo que nuestro bizcocho de moca está listo Vamos a preparar la cobertura Y para ello en un recipiente Colocaremos 225 gramos de mantequilla sin sal También a temperatura ambiente Vamos a agregar allí mismo Un cuarto de cucharadita de sal Una cucharadita de extracto de vainilla Y batiremos a velocidad alta Durante 3 minutos Para que esto sea creme Una vez acremada la mantequilla Agregaremos un cuarto de taza de crema Para batir Si no consiguen este ingrediente O no lo quieren usar Pueden agregar únicamente leche Solo que les va a quedar Con una consistencia un poco más ligera También agregaremos 2 cucharaditas de cocoa en polvo Les recuerdo que esta cocoa es sin azúcar Y también vamos a agregar un cuarto de taza de café Pero está muy cargado Yo en un cuarto de taza de agua Agregue una cucharada completa de café soluble Y vamos a continuar batiendo Ahora agregaremos 4 tazas de azúcar glas Pero las iremos agregando poco a poco Con esa consistencia a mi ya me agrada Así que esto lo voy a reservar Y lo voy a mantener en refrigeración Hasta que ya llegue el momento de la decoración De manera opcional Si queremos obtener una decoración tipo drip cake Vamos a preparar una ganache de chocolate Y para ello en un recipiente Colocaremos una taza de crema para batir La vamos a poner a calentar en el microondas Por un minuto Ya tengo ahora si mi crema para batir bastante caliente En este momento es cuando le voy a agregar también Una taza de chispas de chocolate para repostería Estoy usando chocolate semi amargo Y vamos a revolver con una espátula Para que esto se integre El chocolate obviamente se va a derretir Con el calor residual de la crema Y al principio parece como si no se pudiera integrar Pero no se preocupen únicamente hay que seguir revolviendo Este es el resultado del ganache de chocolate Lo que haremos es llevarlo al refrigerador Para que tome consistencia Una vez que salen del horno nuestros bizcochos Los vamos a dejar a que bajen la temperatura Por un periodo de 10 minutos Pasados los 10 minutos de reposo Vamos ahora a desmoldar Para ello voy a hacer un poquito hacia adentro el papel Voy a poner un plato encima Voy a voltear rápidamente Y vamos a retirar con cuidado el papel para hornear Y voy a regresar nuevamente a la rejilla enfriadora Para que el aire pueda circular y no se cree humedad en la base Una vez que nuestros bizcochos estén totalmente a temperatura ambiente Vamos a proceder a decorar Para ello en una superficie plana Vamos a colocar un poquito de la cobertura que hicimos Pondremos ahí uno de los bizcochos Colocamos otro tanto de cobertura aquí en esta parte en la superficie Y posteriormente colocaremos el otro bizcocho en la superficie Procederemos a colocar una capa muy finita de cobertura Esta no tiene que quedar perfecta Ya que únicamente va a servir para recoger las posibles migas Que se puedan soltar de nuestro bizcocho Y una vez con esta primera capa de frosting Vamos a llevar a refrigeración por lo menos 20 minutos Una vez que saquemos del refrigerador nuestro bizcocho Con la primera capa ya firme Ahora sí vamos a poner la capa definitiva de cobertura Y aquí pueden decorar a su elección Ya sea únicamente con espátula O usando una manga pastelera y una duya Una vez alisados los bordes Con lo que me sobró de cobertura Voy a hacer una decoración con duya de estrella abierta En la parte de abajo Y bueno básicamente hasta aquí pudiéramos estar terminando esta receta Sin embargo recuerden que les dije que de manera opcional Podríamos preparar un ganache de chocolate Ya lo tengo aquí Les dije que lo había tenido en refrigeración Y ya tomo un poco más de consistencia Y este bizcocho lo metí también al refrigerador por 20 minutos Para que la superficie estuviera fría De esta manera el goteo o técnica de drip cake va a ser mucho más fácil Lo que haré es que con mucho cuidado Con ayuda de una cuchara Voy a ir acercándome a los bordes de mi pastel Voy a acercar un poco de la cobertura del ganache de chocolate Para que prácticamente se desborde Pero poco a poco De esta manera podremos controlar un poquito más el goteo Si se fijan ahí ya va a empezar a gotear Al final podemos decorar con un poco de chispas de chocolate Esto es de manera opcional Vamos a tomar un trocito Ojalá que haya sido de su agrado este pastel Si se animan a prepararlo Me encantaría de verdad que me envíen las imágenes Con sus resultados a mis redes sociales Las cuales les estoy dejando en este momento En la caja de descripción del video Por mi parte me despido Y les agradezco por haberme acompañado Recuerden que yo los veo en el próximo video Hasta luego